El compañero Ileana Leiva nos va a comentar sobre un caso que involucra también a un motociclista. Ileana, buenos días, un saludo a esta sala de redacción. Adelante con tu reporte. Buenos días, compañeros. Un gusto poder saludarlos. Y para quienes informan con noticiero hechos, efectivamente, los accidentes de tránsito no se detienen. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 11 y medio de la carretera Panamericana. Estamos hablando que esto fue a la altura de San Bartolo. Según la información de las autoridades, acá una pareja de motociclistas fue a impactar contra un taxi y es ahí donde, según informó también el conductor de este taxi, esta pareja iba en estado de ebriedad, según él informó a la Policía Nacional Civil, pero dice que pese a que ellos trataron de persuadirlos que se quedaran en la escena, estos huyeron y dejaron abandonada en el lugar su motocicleta. Según ellos, los golpes que recibieron no fueron de gravedad porque pudieron irse sin ningún problema, pese a que también habían ingerido bebidas alcohólicas y aún manifestaron también testigos que les respaldaron la versión del taxista. Pero escuchemos más detalles, precisamente, de este conductor que se vio afectado. La velocidad, pero yo no sé, quizás ellos se iban a meter en esa colonia y se les olvidó. Y se dejó venir encima de mí. ¿Cómo es que te pasan las cosas? De un segundo. En un segundo pasan las cosas porque, en verdad, ahí mi preocupación era que habían matado a las personas, pero gracias a Dios, cuando se levantaron, pues... ¿Verdad? ¿Y... perdón? ¿Qué fin tuvieron ellos? ¿Irse a pie? Se fueron a pie. ¿No se quedaron? No, nada, nada. ¿Y cómo? Andaban bien tomados. En estado de ebriedad. En estado de ebriedad, correcto. Sí, porque aquí toda la gente los vio que a pie se fueron. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones que brindaba el conductor de este taxi que se vio afectado. Pero fíjense ustedes lo peligroso de estos accidentes que ocurren en horas de la noche. Y, bueno, debido a la poca visibilidad que hay y también que no se toman las medidas de precaución, es decir, poner conos o algo que alerte a otros conductores, acá otra pareja de motociclistas se fue a accidentar siempre con el mismo taxi. Pero, en este caso, esta pareja de motociclistas no se quiso quedar en la escena porque dijo que prácticamente no había sido culpa de ellos, sino que por falta de señalización. Y también estamos viendo cómo está de lisa la carretera debido a la lluvia que se registró en las últimas horas. Es por eso que hubo prácticamente una discusión entre el taxista y los motociclistas. Esta segunda pareja que se accidentó, el taxista trató de quitarle las llaves, pero estos se negaron y aún así se fueron de la escena. El taxista decía, mi vehículo es el que ha sido dañado por ambas motocicletas y aparentemente no va a haber nadie que pueda responderle por estos daños materiales porque los primeros que andaban en aparente estabilidad, pues se fueron y la segunda pareja de igual forma. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas y como vemos siempre, las autoridades toda la semana anterior estuvieron haciendo controles para detener a esos conductores peligrosos. Sin embargo, aún vemos que las personas siguen sin acatar la recomendación de las autoridades y siguen conduciendo ya sea motocicletas o automóviles pese a estar bajo el efecto de bebidas embriagantes. Pero es increíble, Ileana. Insólito que el mismo taxi se ha impactado dos veces la misma noche por dos motocicletas diferentes. Andaba de veras que de mala suerte el señor este de su taxi porque se convirtió en un imán para las motos y esto sin duda nos indica, Ileana, como vos nos reportabas, que en el lugar, porque ya cuando es reiterativo, sucede algo, es la poca iluminación, la poca señalización y no sé, muy probablemente el taxi ni siquiera tenía un cono, un triángulo para poner atrás de él a una distancia prudente y evitar el accidente. Así es, ahí alcanzábamos a ver en las imágenes que es una ramita prácticamente la que han puesto como medida de precaución. Pero si tú vienes en la noche, eso no se alcanza a ver, quizás lo ves hasta que ya va bien cerca, pero de una distancia considerable, este no es perceptible y mucho menos vemos que está lloviendo, que es noche, que hay poca visibilidad. Esto dificulta y es propenso para que se puedan originar más accidentes de tránsito que es lo que ocurrió porque prácticamente aquí fue un triple percance el que ocurrió. Así es, bueno, ahí tenemos el reporte de lo que ha pasado durante la noche, este accidente de tránsito, personas a bordo de una motocicleta, la persona que venía conduciendo el taxi dice, bueno, se fueron caminando y dejaron la motocicleta ahí abandonada, iban pues en estado de ebriedad, según lo que mencionaba y pues por lo que el taxista decía, no resultaron con golpes considerables porque si ya se fueron caminando y dejaron la motocicleta en la escena del accidente. Gracias Ileana, ahí tenemos el dato de lo que ha ocurrido, por lo menos con el tema de los accidentes de tránsito.